Yapa, mirá lo que te traigo. Una nueva oportunidad para ganar dinero desde el teléfono. Estamos hablando de un nuevo juego NFT que ya está disponible en Android, en iPhone y hasta en PC. Pero en este caso te voy a mostrar su aplicación de Telegram que ya está pagando en el token TOM, el cual vas a poder retirar a tu billetera. Obviamente te voy a explicar cómo empezar ya mismo en este video. Y bienvenidos a mi canal Friendly's, donde siempre estamos buscando ese juego, ese adro que nos deje divertirnos, pero también ganar dinero. Y gracias al mundo cripto siempre hay alguna nueva chance. Y en este caso te traigo una, creo que no está en ningún canal. Así que aprovecha que vamos a ser los primeros a empezar en este adro. Y obviamente te cuento que vamos a estar sorteando 10 USDT entre todas las personas que se suscriban al canal. Dejen un like y un comentario. Comenta sobre este adro o sobre otro que no hayamos traído al canal. Pero lo más importante, no te olvides de suscribirte al canal porque a la hora de estar pagando estos premios, vamos a estar chequeando de que realmente lo hayas hecho. Obviamente te voy a estar dejando por acá los últimos ganadores del último sorteo. Mientras te cuento que cada sorteo lo ejecutamos luego de pasar los 200 likes. Por ahora venimos llegando bien, pero te voy a agradecer que compartas este video con tus amigos y tu familia para que todos puedan participar y nosotros podamos llegar más rápido a esta meta. Y si te perdiste algún video o algún sorteo, puedes revisar mi comunidad de Telegram de anuncios que te la dejo por acá. Donde anunciamos todos los ganadores y los nuevos videos y oportunidades que tenemos para ganar dinero dentro del mundo cripto. Y ahora sí vamos a revisar este proyectazo. Bueno amigos, y ahora sí estamos dentro de la página de Metabox. Este nuevo proyecto que tiene la oportunidad de conseguir dinero de su airdrop. Vamos a poder conseguir su token antes que salga obviamente a la calle de manera gratuita. Y además lo interesante que dentro de Telegram están entregando un segundo token que es el Tom. El mítico Tom obviamente ya es una leyenda porque es el token de la gente de Telegram. El cual viene con todo, está en 7,10. Hoy una locura lo que viene manteniéndose. Y obviamente está siendo súper popular por todo lo que vienen haciendo dentro de su red de Telegram. En este caso vamos a estar tranquilos porque es un proyecto que se ve muy serio. Porque por un lado tenemos un juego que ya está disponible dentro de lo que es Android. El cual ya se puede descargar. De hecho tiene más de mil descargas actualmente. También está para la gente de La Manzanita. Y tenemos la posibilidad de descargarlo también para Windows. En este caso yo te voy a mostrar un poco de todo. Te estoy mostrando las credenciales del proyecto. Pero luego te voy a estar mostrando ya el proyecto dentro de Telegram. Donde vamos a poder conseguir el token Tom. Obviamente sin inversión. Bueno amigos y hablando de Tom. Del token Tom y la red de Tom. Quiero contarles que la gente de Coinness ya agregó lo que es el token Tom. Obviamente Coinness es una de las empresas que apoya a nuestra comunidad. Por eso les comento que es importantísimo que se creen una cuenta en lo que es Coinness. Es uno de los intercambios de criptomonedas más conocidos del momento. Y obviamente tienen la red de Tom. Podemos comprar lo que es el token. Y también recibir lo que es el token a través de Coinness. Te voy a dejar el enlace de referencia o el código de referido para que vos puedas crearte tu cuenta. Y obviamente apoyar el canal y tengas una oportunidad para poder depositar tus ganancias en Tom dentro de lo que es Coinness. Pero hay algo interesante que están anunciando esta semana. Tenemos 5 días para participar de lo que es un torneo de trading en futuros. Donde van a estar repartiendo 15.000 dólares o 15.000 USDT entre las personas que participen. También tenemos todavía 5 días para poder participar y llevarnos parte de esta gran recompensa que tenemos por acá. Y ojo que entre todas las personas que se registren con mi enlace de referido que les dejo acá. Voy a estar anunciando un sorteo dentro de mi comunidad de anuncios. Ahí con algunos token Tom para que ustedes puedan utilizar y empezar también dentro de su billetera de Telegram a través de Coinness. Y ahora si volvemos dentro de la página de Metabox y acá vemos el signo de lo que es su token. El cual vamos a poder adquirir y vamos a poder estar ganando a través de varias redes. O sea es multirred. Va a estar disponible en lo que es Solanas, en Binance, en la red de Ronin. Chicos esto es importante porque obviamente la red de Ronin es una de las que más creció en este 2024. Dentro de lo que es el mundo de los juegos NFT y obviamente la blockchain. Y obviamente está dentro de la red de Tom que es lo que yo les vengo a contar en este video. Vamos a ver que el juego tiene una temática donde nosotros vamos a poder conseguir lo que son distintos NFTs. Que tienen que ver con negocios, obviamente comercios. En los cuales nosotros vamos a poder administrar estos negocios y de esa manera conseguir lo que son ganancias dentro de este proyecto. Se ve muy muy interesante. Y acá podemos ver uno de los modos de juego donde nosotros vamos a poder capturar monstruos. Esta es otra cosa chicos donde obviamente con distintos héroes y distintas armas vamos a poder conseguir distintos haces que nos van a servir para poder obviamente conseguir recompensas dentro del juego. Les muestro lo último y ya pasamos dentro del juego. Por acá chicos vamos a ver la distribución del token. Lo que va a ser el MTB. Si quería confirmarlo por acá. Bueno van a ver que acá tenemos un airdrop. Tres fases de airdrop. Esta va a ser la primera y estamos en el momento justo para poder conseguir más token. Estamos en sería el naranja. Fíjese que es el 10% del suministro total de lo que son los token. Vamos a poder conseguir en esta fase. Ya en la segunda vamos a tener solamente un 2% y en la tercera que es las verdes un 5%. Así que nosotros estamos en el mejor momento para poder conseguir lo que es el token. Por acá voy a mostrarles lo que es su Twitter. Estuve obviamente investigando por acá cómo viene siendo la cosa. Y acá van a ver ya uno de los últimos anuncios donde están mostrando unos cofres que vienen con recompensas dependiendo la rareza en el token TOM. Dependiendo el tipo de color de cofre vamos a poder conseguir 0.01 en el token TOM o un token TOM por ejemplo. O por ejemplo acá les muestro 2 TOM, 3 TOM y hasta 10 TOM de manera gratuita dentro del juego. Obviamente para poder hacer el retiro ya interviene lo que es la red de TOM. Y ahí seguramente vamos a tener que pagar algún gas de lo que es la wallet de TOM. Pero el juego nos deja ganar de manera gratuita como te lo voy a mostrar ahora. Ok, yo les voy a dejar el enlace que les va a enviar al post de Telegram. Donde ahí van a tener todos los enlaces necesarios para participar de este evento y conocer al proyecto. En principio les va a entrar al bot de Telegram y va a cargarles esto. Lo que tienen que hacer es apretar por acá en el menú Start y a partir de eso les va a cargar esta animación. Donde ustedes pueden ver que ya pueden conseguir lo que es el token de juego o la moneda de TOM. Le vamos a dar play y vamos a aceptar por acá y ya nos va a crear una cuenta. Bueno y ahora si estamos dentro del juego, dentro de Telegram y les voy a mostrar como funciona. En principio nos toma por acá nuestro nombre de usuario y nos asigna un número de ID. Ojo que tenemos que tener el Telegram medio completo, no sea una cosa no multicuentas. Me parece que no toma y eso, así que ojo con eso. Por otro lado acá vamos a tener lo que es nuestras recompensas. Por un lado vamos a estar recolectando lo que es el token del juego. Acá tengo 239 y ojo aclaro esto, este token no se puede retirar porque esto es un airdrop, un play to airdrop. Cuando se lanza el token recién ahí van a avisar cuando vamos a poder clamear nuestros tokens. Si el que vamos a poder retirar es el token TOM de la red de Telegram. Yo te voy a explicar como vamos a poder conseguir estos dos tokens que es muy fácil. Como ven acá yo tengo una cuenta regresiva porque yo ya maté el monstruo. Pero obviamente yo ya lo grabé para mostrarles acá. Ustedes simplemente van a tener que pegarle al monstruo con el dedito acá dándole click en la pantalla o con el mouse. Hasta ir debilitando la barra y cuando lleguen a cero van a matar a este monstruo y les va a arrojar un cofre. Este cofre tiene distintas rarezas como les mostré hoy. Dependiendo la rareza vamos a recibir mayores cantidades del token TOM o mayores cantidades del token MTB que es el token de el juego. Podemos conseguir hasta 10 token TOM. Esto sería una locura 10 token de una pero puede llegar a pasar. No lo he visto pero si he visto en su comunidad que ya varios han publicado que han recibido un token TOM o 001 o 002. Tengo algunas capturas les voy a mostrar alguna captura por acá. Ok que lo pudieron recibir. Simplemente matan al monstruo y van a recibir este bot. También tienen por acá lo que es un ataque automático. Les voy a mostrar cómo funciona. Le dan click acá. Pero en este caso les va a cobrar para poder abrir, para poder activar esta función. Ok. Ojo que con esto tienen más posibilidades de conseguir mejores cofres. Obviamente ahí está un poquito el enganche para que vos puedas gastar también tokens dentro del juego. Pero en este caso nosotros vamos a hacerlo de manera gratuita y luego revisamos si lo hacemos o no activar esta función que está bastante bien. Ok. Una vez que conseguimos estos cofres nosotros los podemos ver directamente dentro de nuestra mochila que la tenemos por acá. Van a ver que en este caso yo tengo dos cofres. Tengo uno dorado y uno celestito o azul. Ok. De uno de cada uno. Simplemente dándole click vamos a abrirlos. Pero primero les voy a mostrar otra chance para conseguir estos cofres que son las misiones. Le damos click acá en misiones y por este lado vamos a poder ir completando estas misiones. Acá por ejemplo había que entrar a su comunidad de Telegram. Simplemente le damos click y vamos a poder luego volver a lo que es el juego. Cargamos el juego. Entramos a la misión y van a ver que nos da el botoncito para aclamear. Lo mismo para su chat, su grupo de chat. Le damos click por acá. Nos va a enviar al grupo de chat. Ingresamos al grupo. Y una vez que entramos vamos a poder volver al juego. Y luego vamos a poder darle click a la misma misión y nos va a aparecer el botón de claim como me aparece acá. Luego le damos claim acá. Y acá nos dice el tipo de cofre que nos dio. Le damos claim y esto va a ir a parar, se va a estar sumando dentro de nuestra mochila. Obviamente hay que ir haciendo todas las misiones que podamos. Voy a estar haciendo algunas más, esperenme. Vamos a conectar por acá nuestro Twitter para ir consiguiendo más recompensas. Luego de conectarlo vamos a volver a lo que es por acá. Y vamos a ir haciendo las distintas tareas de que tienen que ver con Twitter. Le damos go. Vamos a retweetear. Y volvemos. Y ya podemos darle claim. Perfecto. Ahora vamos a ver qué nos tocó dentro de la mochila. Abrimos el primero. Nos tocó 900 token MTB. Vamos por el segundo. Nos tocó 200 token MTB. Voy por el tercero. 900 token MTB. Y vamos a abrir el dorado. En este caso me tocó 1500 token MTB. Alguna gente abrió el dorado y le tocó hasta un token TOMB. Yo no tuve suerte pero ya sé que hay gente que sí está sacando muy buenas recompensas en el token TOMB. Obviamente hay que seguir con las misiones. Acá hay una súper importante que tiene que ver con invitar amigos. Así que ojo, este te da un toque, un cofre morado que tiene muy buenas recompensas. Obviamente hay más chances. Acá vamos a copiar lo que es el enlace y lo vamos a estar compartiendo para poder conseguir lo que son más referidos. Por acá chicos van a tener lo que es la wallet. Una vez que ustedes tengan el token TOMB dentro del juego pueden conectarlo con la wallet de Telegram. O bien poder hacer el envío de este token en cualquiera de estas aplicaciones que nos presentan por acá que está bastante piola. Podemos enviarlo directamente a nuestra wallet de Telegram que está bastante bien para poder tener también para gas de otros hidros que estamos participando. Luego tenemos otra opción que es la de minería. Chicos acá dentro de la minería simplemente vamos a elegir cualquiera de estos edificios y vamos a necesitar el pico. En este caso para poder desbloquear el pico vamos a necesitar como mínimo 5000 token MTB. Todavía me falta pero cuando llegue ya lo voy a habilitar porque también es una manera de ganar más token dentro del juego. Y ojo voy a dejarlos con lo último dentro de lo que es sus redes. Chicos porque están anunciando distintos hidros o sea distintas maneras de ganar más tokens TOMB, token MTB y token NOTB dentro del juego. Por ejemplo acá hay una posibilidad de subir un TikTok, subir algún video por acá y conseguir lo que es el token MTB. Hay otras maneras de consiguiendo distintas cantidades de referidos también conseguir premios en MTB o en el token TOMB. Así que también estén pendientes de todos los anuncios que van haciendo dentro de su comunidad porque creo que están regalando token a lo pavote. Así que hay que aprovecharlos mientras podamos sacarlo de manera gratuita. Bueno amigos hasta acá llegamos con MetaBoss. Este proyecto nuevo creo que no hay tantos videos o no vi ninguno por ahora quizás se vea el primero. Así que aprovechá, obviamente sabés que los primeros que entran tienen más chances de conseguir, no sé hasta cuándo van a regalar token TOMB gratis. Así simplemente por hacer clic. Así que aprovechémoslo. Si sepan que para poder retirarlo vamos a tener que pagar el gas como cualquier wallet. Así que ahí quizás nos tenemos que estar ayudando un poquito entre todos. Les voy a dejar todos los enlaces en un post de Telegram para que puedan acceder fácilmente. Y obviamente no se olviden de suscribirse al canal, dejar un like y un comentario para participar de los 10 VST que estamos regalando o sorteando mejor dicho. Y ahora te voy a estar dejando con acá, con un aidro que se hace desde una web súper fácil y pueden ganarse muy buenos, muy buen dinero porque hay 200 mil dólares repartiendo en este aidro que te voy a dejar el video por acá. Lo vemos juntos, vamos por allá, bye bye. Chau.